1492, un hombre llegó en ropas extrañas Fue el mundo de Indians, ahora es blanco y no permitamos hombres como Pancho Los hombres blancos robaron Holanda Ellos envidieron Cacalambas y su banda En la landa de libres todos no están libres Rancheros usando ilegales como esclaves Bush quiere construir un pared cortando la población como el suspect El mundo de Indians ahora es blanco y no permitamos Hombres como Pancho Los hombres blancos robaron Holanda Ellos envidieron Cacalambas y su banda Que derecha tenemos en la landa Que no nos pasemos a evitar acceso a los pobres Y evitar trabajo a los hombres Que corrupto nuestro gobierno Los entes siguiendo como cualquier El mundo de Indians ahora es blanco y no permitamos Hombres como Pancho Los hombres blancos robaron Holanda Ellos envidieron Cacalambas y su banda El mundo de Indians ahora es blanco y no permitamos Hombres como Pancho Los hombres blancos robaron Holanda Ellos envidieron Cacalambas y su banda Ellos envidieron Cacalambas y su banda Ellos envidieron Cacalambas y su banda El Cacalambas y su banda